¡H-A-P-P-Y! ¡P-I-R-O-C-H-T-L-Y! ¡Qué salve! ¡Happy Birthday! ¡Perfect! ¡Happy Birthday! ¡Perfect! 360 días que estamos pasando Todos me están mal Júdí a feño a ver Se ver todo que venga Sonjo especial y Hay un día para celebrar Hay un día para no placer Para siempre sonjar Sonjo todo para prestar Para el señor bombarde Para añadir la juta Happy Birthday Happy Birthday ¡Suscríbete! 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 M'a prié bonjour pour le bon, ça rouvre pour le bon, la santé et la prospérité ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!